Ya no aguantaremos por mucho tiempo el ansia de ir a donde nos lleve el viento Somos aviones de papel, solo dime cuándo y a dónde ahora Tu marca es el destino y la hora, te quiero dar toda una vida, toda De no perdernos una sola, solo dime a dónde ahora Que todas nuestras ganas se devoran, que todo si es contigo lo mejoras Para toda la vida, toda, solo dime a dónde Perdamos el nombre